...en el tracto, ¿verdad? Así que esto es una emergencia médica. Doctora, me llama la atención los magnetos. Los magnetos son fatales, ¿verdad? Estas piezas como estas que se separan, que puede ser, ¿verdad? Que se separan y uno las va uniendo. Esto sobre todo, ¿verdad? Cosas que son magnetos que se pueden unir el uno con el otro. Si los pacientes lo ingieren, por ejemplo, y llegan por el esófago, llegan al estómago, se pueden unir los magnetos dentro del intestino y pueden causar que el intestino se roje, ¿verdad? Y eso es una emergencia. En nuestras manos está que la Navidad sea una segura, sana y alegre.